¿No? Wixiropost es un desdoblamiento de Tezcarripoca Así es, es impresionante Wixiropost es un resumen de atributos de que sacó el Tezcarripoca ¿Qué es el Tezcarripoca azul? Es un Tezcarripoca, el azul, el del sur Fíjense que, entonces, el mundo lo dividía en dos A un lado le llamaban Yectli, que quiere decir que Derecho Recto, derecho, recto, pero también correcto Bueno, Yectli Y al otro, Oposh ¿Qué quiere decir? Lo opuesto, lo inverso Entonces, no es que fuera malo, es que es lo opuesto Por lo tanto Este paquete de nombres divinos Ustedes se están dando cuenta que no son diferentes Personalidades, sino desdoblamientos de uno mismo Representa la oposición El principio de oposición Luego está relacionado con la guerra Que es la actividad opuesta por excelencia ¿Sí? Aparte, tiene un significado por favor Sí, sí Porque, aplicado a eso Tiene que ver con los movimientos A ver, ¿puedes adelantarnos más sobre eso? Lo que pasa es que El objetivo era ubicar la verdadera posición del choque Correcto A ver si nos recuerda Para qué ¿Qué rumbo colocaban los mesoamericanos hacia arriba? ¿Qué rumbo colocaban los mesoamericanos hacia arriba? Sí Nosotros ponemos el norte ¿Qué rumbo ponían los mesoamericanos? El sur Arriba No, el sur Ya es Oye, ya nada A ver, arriba ¿A este o no? No Bueno, ya queda el este Solo queda el este Entonces los mapas Yo los colocaba Con el este hacia arriba ¿Por qué? Bueno Por ahí sale el sol Porque por ahí sale el sol Y el trayecto del sol No se veía Como de un lado a otro Como nosotros Nosotros Sale por aquí Y entra por acá No Sale por allá Sube Asciende Y baja Es una visión muy literal De cómo se mueve el sol Que realmente Por donde sale Pues tú ves que sube Luego Allá está Allá está El lado de adelante De los mapas Vamos a ubicar un mapa Mesoamericano Este Oeste ¿Qué habría aquí? Norte Y sur Esto establece Una primera división del mapa Vamos a imaginar Que ese es el mapa de la tierra Y que este es el este Literal Y este es el oeste Por lo tanto Esta es la recta ¿Cómo se llama esa recta En la tierra? Nosotros la pintamos así Ecuador Ecuador Y hay una raya aquí Que se llama Estos son los polos Trópicos Trópicos de cáncer Ciel norte Y de Capricornio Hacia el sol Y cuando el sol sube Sale por aquí Según el día del año Se empieza a desviar De esta raya Y empieza a subir ¿Cómo lo muestra? ¿Cómo lo demuestra? Por ejemplo Si hoy Nos hubiéramos parado Al puro mediodía En el momento en que el sol Está más arriba Debajo del sol Habríamos visto una sombra Pero el sol no está pasando Sobre nuestra cabeza Está un poquito desviado ¿Por qué? ¿Por qué no pasa exactamente Sobre nuestras cabezas? Porque la tierra Está inclinada A 23 grados y medio Claro Y entonces Si vives en el ecuador Exactamente en ciertos días del año Te va a pasar por la cabeza Si vives al norte Al sur Te va a estar pasando Al sur o al norte Según para donde vivas Nosotros que vivimos Al norte del ecuador La mayor parte del tiempo ¿Para dónde Se inclina el sol? En su ascenso Hacia una inclinación Hacia el sur Obviamente Estamos viviendo Al norte del ecuador Estamos viviendo Al norte De la incidencia De los rayos solares A ver Digamos que los rayos Vienen así Aquí está la tierra Ecuador Vamos a ponerla recta Para que no haya problemas Por ahora Y estamos viviendo aquí Obviamente el sol A medida que asciende Se te va a separar Hacia el sur A la misma distancia Que vivas del ecuador Te va a generar entonces Esta x Que ya sabemos Que es la x Que demarca Y la máxima ascensión Del sol Va a ser el trópico de cáncer 23 grados y medio Igual que el Hacia el sur ¿Por qué? Porque no es que el sol Se mueva en relación Con la tierra Es que la tierra La que está así Y entonces Según por donde Te esté trasladando Así te va a estar Arriba o abajo En otras palabras Si viviéramos En el mero ecuador La mitad del tiempo 182 días del año El sol estaría al norte Y otros 182 está al sur Pero para las culturas Que viven al norte Se empieza a restringir La cantidad de tiempo Que el sol está al norte De hecho Para las que viven Encima del trópico de cáncer Eso siempre se inclina Sin sur Siempre No hay manera De que puedas Sobrepasarte Bien Entonces el sur Se convirtió Para las culturas Del norte de la tierra Del norte del ecuador En símbolo de qué? De muerte El sol La luz Viene del sur ¿Ves? De manera Que el norte Se convirtió En símbolo de qué? De la oscuridad De la muerte Por eso para el norte Ponían en mixtla Y que ponían para el sur El mediodía Así lo dicen los cronistas El mediodía está Hacia el sur La división esquemática De las cosas El este está relacionado Con el amanecer ¿Verdad? El oeste entonces Con la puesta del sol Obviamente Y esto sigue así Sigue esta dirección El norte Medianoche Con la medianoche Y el sur Con el mediodía Bien Si quieren orientarse En esto Recuerden siempre En mixtla se encuentra La boca del infierno Se encuentra ¿Para qué rumbo? Para el norte De hecho ¿Cómo se llama el rumbo norte? Mixtla Para el rumbo de los muertos ¿Cómo se llama el sur? ¿Qué quiere decir Cicuit? Espina Rayo Luz Por lo tanto Es metáfora De los rayos solares Mediodía Esto es básico Entonces ¿Qué pasa cuando el sol Sale y se inclina Hacia el sur La mayor parte del tiempo? ¿Qué? Desde el punto de vista Del sol Que avanza ¿Hacia dónde se inclina? Desde el punto de vista Del sol No de que lo está mirando El sur se inclina Hacia el sur La mayor parte del tiempo Desde su propio punto de vista ¿Hacia dónde se inclina? El sol está viniendo hacia acá Se inclina hacia este lado ¿Qué mano es? La izquierda Por lo tanto El colibrí a la izquierda No por gusto El huitzil Tiene la misma raíz De huitz Que quiere decir Rayo solar Colibrí Que tiene a la izquierda Que quiere decir El sol De hecho eso Eso le dejó Un 26 de julio La situación De que existen Hace 12 o 20 Sí, parece que fue Bueno, mira Fue un paso sanital Hay dos pasos sanitales acá 17 de mayo Aquí en Tenochtitlán Y 26 de julio Ambos hubieran funcionado igual ¿Bien? Pero si vuelves a dar La referencia De 18 de julio ¿No? Que ya Este Sobre eso hay mucha discusión Yo acepto la tesis De David Wood Que es el que está proponiendo Eso que es 26 de julio Pero sin duda Hay que demostrarlo Con fechas Con fechas Anahuacas ¿Ves? Porque se han Se han mencionado varias Entonces se queda así O sea, la fecha de 18 de julio Pero ya está dándolo Con el calendario De Gregoriano Y todas las correcciones Es 26 de julio También hay otro asunto Fue fundada al menos 3 veces Dice una fuente Que se llama Este Teogonía de Historia Dice que dos años Antes de que fundara Tenochtitlán Fundaron en el mismo lugar Una ciudad llamada A ver ¿Quién se acuerda? La ciudad se llamaba Temistitlán O Cuauemistitlán Que es lo mismo Y fue en el mismo lugar En el mismo sitio De hecho Tenochtitlán fue un apodo Que adquirió esta ciudad Entonces la cosa está Como que un poco ambigua Merece más investigación Por eso ¿Por qué le decía Temistitlán? Temistitlán Una traducción al náhuatl Al maya De Cuauemistitlán El lugar del árbol De las náhuatl La Malinche Malinche ¿La verdad Te ha traducido ese nombre? Por todo el camino Que él siguió Se hablaba en lenguas mayasas Es evidente Como le llamaba Él nunca le llamó Tenochtitlán A esta ciudad No Si De hecho Tenochtitlán Era un nombre Dime A mí Tenochtitlán Y Tenochtitlán Se me hacen Como cuando decía Wichiro Si pero es que La fuente dice claramente Que fue dos años antes En 1323 Entonces A menos que cogieran El mismo día Para hacerlo las dos veces En fin Que la cosa todavía Requiere más estudio Yo imagino que han quedado Otros por ahí Pero es que Rasteran Me pregunta que Si Tenochtitlán Entonces Su nombre se debe A este personaje Que cargaba A Tenochtitlán Tenochtitlán ¿Qué quiere decir? Lugar de Lugar de Entonces ¿Qué significa Desde el punto de vista Combovónico Y astronómico Wichiro ¿Qué significa? Fuerza de Fuerza de Fuerza de Desde el punto de vista Psicológico y filosófico Pero astronómicamente Que es Es el sol Es el sol No hay que pensar que Es que el sol Ellos creían que tenían Conciencia y todo No, no El sol Se sabe que sale por un punto Y se pone por otro Podemos predecir Dónde debe estar el día tal En tal lugar Eso no es un atributo De seres conscientes Es un atributo De las piedras Del viento De seres inconscientes Luego tampoco Que usar alguna metáfora Para representar al sol No quiere decir que fueran Hidólatras del sol Ni mucho menos Bueno Este ¿Algún otro nombre sagrado Que ustedes quieran Trabajar? Yo les traje aquí Un ejemplo De un nombre A ver Quien me lo traduce Ceolinsing Ceolinsing El que haya movimiento Es el radio Ceolinsing Algo más concreto A ver Cer 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 de Cer Cer de qué? Cer ¿De Cer? Cer Ah sí, por supuesto Pero a ver Si yo le quito el cin ¿Qué queda? Ceolins Entonces ¿Qué es eso? Ceolins Concretamente Uno movimiento Es el nombre De la trecena O del primer día De la trecena Si quieren De movimiento Y cin Es el nombre reverencial Por lo tanto Esta entidad Se llama Uno movimiento Respetable Uno movimiento Era el nombre Calendárico De Cuatlicue De la tierra ¿Cen es respetable? No, cin Reverencial Si Ce es uno Ceolins Esto se hubiera escrito Por supuesto así Ceolins Y si quieres ya Con mucha crema Ponerle el cin Pues cómo se hace el cin Entonces eso que dicen Del Cermanáhuac ¿Eh? ¿Cómo? El Cermanáhuac ¿Cuál es el cin? C es lo mismo C que el cin Como número se apocopa Se cree el C Ce, Ome, Ye, Inau Y etc Pero en conjugaciones Y demás Se dice sen ¿Entonces el cin Es referente a cuatlico? Si Se lo puse como ejemplo De cómo un nombre calendárico Una fecha Se puede Convertir en un nombre propio Y incluso adquirir un reverencial Y también porque no es muy conocido Que a ella se le celebraba En el primer día De la trecena de Olim ¿Es como su ciudad? ¿Eh? No, no Es el nombre calendárico Cada edad tenía su nombre calendárico Otra manera de entender esto Es que había un paquete De 260 dioses Si quieren Que no eran más Que los nombres de los días ¿Sí? Me preguntan Citlalini 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 A ver A ver Tenemos varias palabras ahí ¿Cuáles son? A ver Salvin Tú mismo ¿Qué palabras tenemos ahí? Patiato de repaso Citlalini Estrella Estrella A ver Citlalini Estrella Estrella Y su Y suyo Cue falda Cue falda Y es el apoco pd Cue y tru Pero se tiene que quitar este sufijo Porque se posee Y es por eso que se mantiene este sufijo nominal Que las composiciones generalmente se pierden Bien Así que es No se quiere decir Citlalini La palabra completa Más su falda De estrellas Y qué deidad es O qué representa esta deidad Me cuesta trabajo usar la palabra Pero ¿Qué representa esto? Este concepto La Virgen Bueno, la Virgen tiene falda de estrellas Pero ¿Qué representa realmente la Virgen? ¿Por qué está contra un fondo de estrellas? En un sentido astronómico Literal El universo La vía galaxia La manta o la falda de estrellas Eso es lo que representa la Virgen Desde el punto de vista astronómico Tiene otro significado Es el aspecto femenino De lo que se llama Mish Kodat O la galaxia ¿Qué quiere decir Mish Kodat? Serpiente De nubes Entonces serpiente nubosa O una nube en forma de serpiente Es un nombre muy apropiado Para la galaxia Este A ver un nombre facilito Hue Hue Coyote Coyo Coyote Hue Hue Viejo Viejo Coyote Coyote Viejo ¿Qué quería decir? ¿Con qué se asocia el Coyote Viejo? Por viejo Con sabiduría Coyote Viejo es un apodo Es un apodo de Hue 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 Teot Del dios antiguo ¿Por qué se llama Hue 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 Teot? Porque es el fuego ¿Por qué no viejo? Porque es el primero Siendo el primero En el más viejo de todos los seres ¿Y quién es el primero realmente? El más viejo El punto de origen De todo lo demás Por eso lo asocia con el fuego En todas las culturas Generalmente ese punto de origen Es el fuego ¿Ves? Por eso le llaman Hue 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 Teot Por otro nombre Hue Hue Coyote Pero ya el nombre de Hue 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 Coyote Estaba aplicado específicamente A la tierra Y a las montañas Se decía que vivía En el interior de la tierra Así que decían Cada cuerpo celeste